Hola, vamos al grano. El enlace a esta página lo tendrás en la descripción del vídeo. Descarga desde FossHub o también desde SourceForge. Lo dejo a tu elección. Ya se está descargando el archivo necesario. Cuando termine, clic derecho y abrir. Si no quieres dejar rastros en tu PC, usa la opción Portabel. Perfecto, nos saltamos todo el tutorial de inicio con el botón de Continuar. Este programa tiene multitud de formas de trabajar y herramientas, pero vamos con lo básico. Seleccionamos los programas a desinstalar. Manteniendo la tecla Control podremos seleccionar varios. Una vez seleccionados, clic en Desinstalación silenciosa, así tendremos la máxima comodidad. Esta ventana es para que te asegures de que quieres eliminar las aplicaciones y programas que has seleccionado. Te crea un punto de restauración automáticamente para mayor seguridad. Si está todo desinstalado correctamente, verás una ventana como esta. Si quieres quitar restos del programa, dale a que sí. Para terminar, clic en Eliminar. Eso sí, aún puedes crear una copia de seguridad. En caso negativo, dale a No crear. Ya puedes seguir con tus tareas habituales. No olvides comentar para apoyar. Muchas gracias.